Chihuahua ¿Qué? ¿Qué? Margarita Es Villiera Para Manzanas El Valle Y Asaleros Villa Omania Y de la Sierra la carne, que bonito es Chihuahua, la noche en la ciudad, alegrada con su amor, que por allá por la junta me paseaba, con mi amor, que bonito es Chihuahua. Música Y los pinos de Bajalcán, y el gran grado llamado Caras Blancas de Chihuahua, que bonito es Chihuahua. Música Ya me decido, no se les vaya a olvidar, a gente buena Chihuahua, que es valiente no le ilian. Música